Oye, bien de lujo esa carpeta roja, buenísima. Pero bueno, con más de 13 millones de discos vendidos y una trayectoria impecable, Pepe Aguilar nos trae su nueva producción musical. Un disco en el cual le hace homenaje a uno de sus ídolos y yo me di el gusto de entrevistarlo y vamos a ver lo que me dijo. El cantante Pepe Aguilar nos abrió las puertas de sus estudios en California para presentarnos su disco número 24, Lástima que sean ajenas. Un homenaje a una de las mejores voces que ha dado México, Vicente Fernández. Y nos explicó el porqué del título del disco. Para tener un disco con tantas canciones buenas, pues no había manera que no sintieras algún tipo de sentimiento de que ¡Oh, Dios mío! Ojalá hubiese gustado yo componer estas canciones o yo grabarlas primero, ¿no? Entonces, lástima que sean ajenas. Viene el caso con el título de la canción que a la postre fue el sencillo. Y es que según el cantante, él sintió la necesidad de homenajear a Chente después de que éste anunciara su retiro de los escenarios. Este homenaje surge a raíz de una noticia, de una declaración que hace don Vicente el año pasado. Cuando él anuncia su retiro, para mí fue así como que un shock. O sea, porque soy fan y porque me gusta mucho su música y lo que hace y porque siempre había estado en Vicente Fernández. Desde que me acuerdo, ha sido parte de mi vida y de la vida de tantos millones. El disco incluye temas mundialmente conocidos como El Tapatío, Acá Entre Nos, Por Tu Maldito Amor y muchos más. Ay, qué bonita voz y me encanta con el mariachi. A mí también.